¡Hola amigos! Este video va a ser de cómo hacer helado de aguacate. ¿Me va a ayudar? Axel, ven. ¡Hola! Axel. Alex, ven. Alex. Así que les voy a poner los ingredientes. Así que espérame. Se ocupan dos aguacates. Dos aguacates maduros. Leche condensada. Vainilla. Y crema para batir. Se me olvidó esto. Y limones. Bueno, jugo de limón. Tres. Bueno, vamos a cortar los aguacates. ¡Jujú! ¡Aguacate! 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 ¡Y adivinen quién está grabando! ¡Ángel! El que robó el canal de Emilia un día. ¡Jujú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya, ya! Nomás que corta ese hueso, pero anda más bien. ¡Ah, sí es cierto! Bien roto el cuchillo. Bien destrozado. ¿Cómo? ¡No me robaste el... ¡Ay, ay, quita! ¡Ey, quita tu mano! Deja, deja que les... ¡Ah, no salió con hueso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vá! 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 Bueno, le vamos a quitar esto. ¡Abajo lo más! ¡Ojúbelo más! ¡Ojá, le quité casi todo con una cucharada! Hagan esto en casa, pero pídanle... Lo pueden comprar en Walmart. Y pueden pedirle permiso a sus papás para que les ayude a cortar los aguacates. Porque si no... Se pueden, no los hagan. Tuve que quitar esa porque se me cayó el aguacate. Lo voy a poner con la papá. ¡Pobrecita, aguantate! ¡Pobrecita, aguantate! No sale... Bueno, si son niños mensos como este... ¡Pídale permiso a sus papás! No, pídale... ¡Ayúdenle a sus papás! Porque a este niño se le cayó toda la aguacate. Imagínense... Imagínense... Recuerda que ya nos callemos, celosico. ¡Aquí ya! ¡Corta el video! ¡Qué queremos caminar, por ejemplo! ¿Cómo están listos? Guaca la caca de perro Bueno ya acabé Bueno Voy a hacer una pausa para Llegarme las manos Ya llegó Ahora ya me lavé las manos Bien sucias Llenos de caca En parte uno Pueden hacer tacos De aguacate Le echan su Tajincito, sal Y limón Y con una coquita heladita Quita la bolsa No se llevan las partes Y último Desorden que tú lo vas a limpiar Bien feo No manché la cabeza ¿Cuál? ¿Cuál cabeza? La camisa Ah yo pensé que la cabeza No piensa que está haciendo desorden este niño Aunque es verdad Está haciéndolo muy feo Está haciéndolo pendejo Y va a Y va Tendrá que recoger Ajá Toda la mesa Se le va a limpiar Por menos Ya cállense Bueno Ya casi acabo Exprímalo bien No lo saques Ni sale juguito No lo saques No va a quedar bien No lo saques Déjale Ayuda a mi papá Para abrir la leche Va a hacer una pausa El menso va a ir por la leche Es que no sabe abrirle el pendejo Mira, mira La leche ha contestado a morir Ya le salió una sangre Iuuu ¿Por qué se le sale? Ya Ya Bueno, ya voy a echar todo Ya me la vi Iuuu Qué asqueroso Andaba más rico Como en la televisión Que ahora No Qué asqueroso Mira Luego sigue Sigue Vamos Ya lo voy a batir Ya lo voy a batir Ya lo voy a batir Niño Déjalo Prendo Se hizo una mierda ahí Picar, trozaro, puré o moler ¡Puré! ¡Uy, loco, mojido! Chin Quítalo de ahí Se va a escuchar feo ¿Eh? ¿Eh? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿El segundo? ¿Este? El otro, el otro El otro No, el El segundo Ahí lo voy a mover Tantito Ay, quedó verde Porque como que se trabó Porque anda verde Ay, sí, lima Ya, se hizo caca Déjalo Quedó Por esa ¿Papá, crees que ya está? No ¿Ya va? ¿Ya va? Quedó chido Era muy verdoso Con la derecha a la izquierda Con la derecha Niño feo, niño feo Ay, niño, quita Alex, le voy a echar este traste Alex, enseña Te gustó esa cosa, ¿verdad? Ay, sí A ver, enséñalo otra vez Espérate, dale otra vez Es mayonesa O guacamole No tiene guacamole Bueno, sí tiene guacamole No tiene mayonesa Pero alejalo un poco, ¿no? No, para que vean todos Ah, sí Y luego sigue la vainilla Y luego sigue la vainilla Quince Y después de esto Sigue esto Lo más rico que a todos les gusta Caca No, eso no Parece una caca Con vainilla ¿Una caca? Con vainilla Bueno, creo que ya quedó Papá, la crema la bato con tu y el de este No Se va a batir ahorita Sí Con la crema Sí, ¿verdad? A ver, voy a hacer una pausa Espérate Ahora voy a abrir la resta Papá, me la abrió No, es que no puedo Oh, él es Hulk O, MG ¿Cómo se va a batir los dos? Pues ahí le dejé traer su verde Y dame Ah, quedó aquí Dame tantita Papi, dile que me ha de Papá ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! No ¡Ay, muy rico! No, a mí no me desperdicies Yo ya lo probé Sabe bien rico Sí, le poné Ya quedó ¡Dame, dame, dame, dame! Espérate, ahorita No quiero Ahorita, espérate Oh, ahora hay que ponerle Estar Ay, qué asco Ya Ahora hay que comer Ahora hay que ponerle Estar De ciosura No Ahora voy a batir de esto Ay, y la vainilla Aquí Vamos El helado Aquí yo espero Se siente muy feo Cuando está todo 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 Le damos ¡Pure! Papá, ¿por qué no se mueve? Déjale, echa la vainilla Pero no solo Pure Primero le das en este No, 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 no Papá Aquí en este Por eso No, no, no 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 Ya, bueno Ya le voy a echar Ahí está Un poco bonito ¿Ya? No era mucho Un poquito Porque fue Incontentado Yo no agarré Yo no agarré crema chantilly Ya no agarré crema chantilly No agarré crema chantilly A ver ya A ver Como con Como un señor Blano Voy a hacer una pausa Y ya se los enseño Cómo Bueno amigos Ya voy a echar esto Con la crema Espérenme Voy a hacer Voy a hacer una pausa Bueno amigos Vamos Ya voy a batir esto Va a quedar muy cremosito Bájalo un poquito Que era delicioso ¿Verdad? Está quedando verdecito Un poquito Voy a hacer una pausa Espérenme Espérenme Bueno Ya Ya está Lo voy a meter Al congelador Bueno ya vamos a ir a meterlo Corre No lo voy a retirar A ver Si no te lo metemos Ahí Al congelador A ver Y ahí ¿Por qué tiene el helado? Y quiere más Unas cuantas horas Así que Se los enseño Cuando ya esté Bueno amigos Les voy a enseñar Cómo Quedó Casi lleva como Aproximadamente Veinte minutos Y fíjense Cómo quedó Cómo no Como no lo alisamos Quedó así Como huecos Bueno amigos Aquí está Cómo no lo alisamos Quedó así como Como con huecos Pero ya está Sabe bien malo De cierto Está bien rico Como para que se hagan tacos Y le echan en la nieve Bueno amigos Hasta aquí voy a acabar el video Y adiós Y adiós No voy a poder poner la otra Porque Mi papá me borró todo Bueno así que Adiós